Castillo San Angelo, o Castel San Angelo, parte derecha, y ahí vemos parte también de lo que es el puente de San Angelo. Castel San Angelo, y el puente de San Angelo, también muy famoso. El Tiber, puente, perdón, y el fondo, Vaticano, San Pietro, Castillo. Castillo San Angelo, y el puente de San Angelo, viene Jaime caminando. A ver César, al César, lo que es del César, y entraría a mi castillo. Castelo, Castel San Angelo. Castelo San Angelo, vamos caminando. Castelo San Angelo, seguimos, seguimos, encontramos unas escaleras que van a subir a la torre del castillo. No espera la luz, seguimos, el camino ya me rebasaron. Castelo San Angelo, ya casi una almena. Mausoleo de Adriano Forteza. Mausoleo de Adriano Forteza. Pintura del Castillo San Angelo, pintura medieval. Esas escaleras que bajan, llenas de pinturas. Ahora, ahora ya, ahora lo vemos. Vaticano. Vaticano. Vámonos, ya nos corrieron. Vámonos, ya nos corrieron. Tiber. San Angelo. Y el altar de la Patria. San Angelo. San Angelo San Pedro desde el castillo de San Angelo Vía Sácara Está viejísimos todavía Puerta Santa Ando por el puente San Angelo Para darles una vista de la fachada principal del castillo San Pedro desde el castillo de San Angelo